Pedro, cuarta fecha del torneo inicial, te pregunté para qué estabas, me dijiste que había que cumplir los 50 puntos, ya los tenés, ahora vas puntero, ¿y para qué van? No, bueno, seguir sumando hasta el final del campeonato, lógicamente que faltan cuatro fechas, igual es una alerta hoy, nos jugamos bien, ganamos, merecimos ganar, pero tenemos que mejorar de cara a las cuatro fechas que faltan. Me decís que no te vas conforme, ¿qué le vas a decir a tus muchachos ahora? Que tengan tranquilidad, que estamos para pelear, pero con más tranquilidad. ¿Y cómo se soporta esta locura acá en La Plata? Es difícil, la gente es difícil calmarla, nosotros también, pero bueno, vamos a seguir haciendo el intento. ¿Usted queda otra que irá a disfrutar? Sí, ni hablar, gracias.